Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte Contemporiano Querétaro. Estamos iniciando las actividades de mosaico genético, que son tres días de actividades aquí en el museo. Hoy tenemos una conferencia, mañana tendremos un panel, y el sábado habrá un taller para niños y una activación artística. Performática. Activación performática. Bueno, bienvenidos y los dejo con Minerva Hernández, quien va a presentar la conferencia y el resto del programa. Muchas gracias Papus, gracias. Hola, qué tal, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, estamos iniciando justamente este programa público, gracias al esfuerzo de muchas personas, de un equipo muy grande de trabajo y de varias instituciones involucradas. Y quisiera invitar a María Antonia González Valerio, quien va a dar la conferencia Biología Cultural. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, y coordina, dirige desde hace más de 10 años el Grupo de Investigación y de Creación Arte más Ciencia. Bienvenida María Antonia. ¿Quieres sentarte aquí? No. Ah, la compu, sí. Sí, parada, va. Gracias. Gracias Minerva. Minerva, bienvenida. Por esta gentil invitación a participar. Gracias por estar aquí. Oigan, está padrísimo que... Esta es la primera cosa que hago en vivo, desde que empezó la estúpida pandemia, y están en vivo que fracasó la transmisión en vivo. Así que, quien nos vean por internet, sepan que esto está grabado, que llevamos media hora intentando hacer la transmisión en vivo, y se está transmitiendo en vivo. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Ah. Hola personas en vivo. Con solo 43 minutos de retraso por cuestiones electrónicas y tecnológicas. Vamos a empezar. Con esto inauguramos esta sesión de mosaico genético. El proyecto tiene por lo menos dos años trabajando. Yo participo en el proyecto y en la plataforma, gracias a la invitación de Minerva Hernández, querida amiga y colega con la que tengo una década trabajando más o menos. Y me invitó a esta cosa muy extraña hace algunos años, que consistía en tomar una muestra de saliva, y entonces hacer una prueba de ancestría genética. Y ese es el núcleo del proyecto de mosaico genético. A partir de ahí, se han desarrollado distintas actividades, conferencias, conversatorios, obras, y parte de lo que presentaremos estos días en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, está ligado con eso. Yo me siento muy honrada de participar en esta conferencia, conversatorio, charla, a la que me invitaron a participar, que lleva por título, extrañamente, biología cultural, porque no voy a hablar de eso, pero ya saben que una pone un título, después te pones a escribir y sale una cosa distinta. Se llama Desbordando el origen, y de lo que voy a hablar es de la experiencia y una pequeña reflexión a modo de charla, de preguntas, es más bien una provocación, para pensar estos análisis de ancestría genética. Para quienes no conocen el proyecto de mosaico genético, lo que hicieron fue tomar las muestras de un montón de personas, no sé cuántas, treinta y tantos, casi, noventa y seis, menos noventa y seis, de noventa y seis personas, para mostrarnos de dónde, comillas, procedíamos, y de eso es de lo que voy a hablar. Entonces, no tengo imágenes ni ninguna de esas cosas, solamente tengo palabras, mientras escucho las campanas de la iglesia de Querétaro, sonar, anunciar, quién sabe qué hora. Bueno, empiezo a leer. Todo esto comenzó cuando me invitaron a dar una muestra de mi saliva. Misma que vinieron a tomarme a mi casa, fue Alecos el que vino, de manera higiénica, mucho antes de la pandemia, para saber, para saber qué, una prueba genética de mis orígenes, en mi saliva. Quedó guardada sépticamente en un hisopo dentro de un contenedor plástico, y después al laboratorio. Se fue, para siempre. Allí iban mis orígenes. La historia, mi historia, vertida en un hisopo dentro de un contenedor. Cada vez que trago saliva, ¿qué estoy tragando entonces? ¿Lo que soy y de dónde provengo? ¿Y en cada escupitajo qué hay? ¿Mis ancestros? Un poco más de materialidad, como cuando en el siglo XIX los preformistas imaginaban que en el semen o en los óvulos estaba contenido todo el feto, completito, y que después iba creciendo, pero estando ya todo entero ahí preformado. La embriología vendría a cambiar esas ideas, aunque sigamos sin saber, bien a bien y a ciencia cierta, cómo se forma un organismo y qué fuerzas, factores o condiciones están involucrados en su formación y desarrollo. Al margen, algo del determinismo genético contemporáneo suena a aquel viejo preformismo que nos regaló ilustraciones hermosas de bebés pequeñitos a los que se les decía homúnculos. En latín, hombrecillo, muy bien delineados y algo siniestros también. Pues así podrían andar mis ancestros dentro de mi saliva, muy bien delineados y algo siniestros también. Pero, ¿cuáles ancestros? ¿A qué alude esta idea de ancestría relacionada con las pruebas genéticas? ¿Cómo se llega a ser lo que se es? La pregunta desborda. ¿Desde cuántas disciplinas podemos pensar esta pregunta? ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Y luego, como lo que se es no es ninguna cosa fija ni determinada, ni siquiera biológicamente, ¿en serio? ¿Biológicamente tampoco? ¿Cuál es el margen de transformación que permite la materia biológica? ¿Cuál es el orden de la materia? Ni tampoco determinada esencialmente. Hay que prestar entonces atención al devenir, en la formación y en la transformación. De nuevo, la pregunta. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? ¿Y cómo saber cuándo ya se ha sido? Conservar esta interrogación tensiona la idea de origen. Pero si dislocamos la idea de origen y nos centramos más bien en el devenir, en el llegar a ser, entonces no es tan claro, ni biológica, ni metafísicamente, vamos a usar esta gran palabra, aunque sea de manera provisional, ni cuándo empieza, ni cuándo termina. Porque lo pensado, lo traído al pensamiento, no es un origen, sino un constante devenir que sigue y continúa operando. ¿En qué trayectos he venido a ser lo que soy? Pero no soy todavía lo que soy. Un presente continuo, un estar siendo. ¿Desde dónde provengo? Mi historia no inicia con mi nacimiento. Y nunca podría terminar de pensar ¿cómo es que llego a ser lo que soy? Nunca podría terminar de contar ni de objetivar la materia que me hace ser. Por ejemplo, el agua que bebo, con partículas que provienen de qué ríos, o cuencas, o tuberías, o microplásticos, o químicos, o la historia de esta ciudad de México de trato dificilísimo con sus aguas, o mi ADN mitocondrial, o la barda que se saltó mi madre cuando estaba embarazada, trauma de herencia epigenética quizá. ¿De qué origen me es permitido hablar con verdad? ¿Qué origen puedo conocer con certeza? Hago estas preguntas con un extraño gesto kantiano. Analizar el ADN de mi saliva para trazar de dónde provengo yo. Nada de eso me resuena o me hace sentido. ¿Qué quiere decir que el ADN esté adscrito a una determinada región física? ¿Cuál es la relación entre códigos genéticos y territorios? ¿Qué es un territorio? Todo lo territorial y lo territorializado se politiza. ¿Lo biológico territorializado se politiza también? Hay poblaciones, sí, eso sin lugar a duda. Y las poblaciones humanas se desplazan. El desplazamiento es una condición de lo humano. Como cazadoras y recolectoras, o una vez instaladas en el sedentarismo, incluso así nos movemos. Las características del movimiento humano han cambiado radicalmente con la técnica. Apertura de caminos e invención de vehículos. El mundo también se transforma con nuestro movimiento. Ahora es pequeñito y minuciosamente observado la compulsión al mapa. Cada vez nos movemos más, más rápido, más frecuentemente. Atravesamos territorios. Parecería así porque la obsesión con la técnica nos hace viajar desquiciadamente, insensatamente, en demasía. La pandemia frenó de súbito ese desquiciamiento del viaje en vehículo motorizado. Pero apenas si duró. El turismo y el viaje de negocios vuelven a saturar los lugares y continúan impulsando su homogeneización. Ver lo mismo en lo mismo. La fantasía de que nos movemos mucho. Antes, la vida se hacía en un pueblo sin salir de allí. Los límites del mundo demarcados por las fronteras a menudo geográficas de un poblado. Ahora, la libertad de recorrer el mundo a bordo de un aeroplano como si todo estuviera allí fácilmente al alcance. A mi mente acuden cientos de imágenes de viajes fútiles, de lugares atestados de turistas, de pueblos disneylandizados. Todo eso sin raigambre, sin sentido, puro consumismo de experiencias, el mundo visitable convertido en producto de consumo, vendido en catálogo. Y contrasto esas imágenes con el imaginario de las grandes migraciones que salieron de África hace millones de años, a pie por un mundo sin caminos y sin mapas. ¿Cómo se vive el territorio desde esa circunstancia? Migraciones. La condición migrante de lo humano, de muchos tipos, pero siempre pasando de aquí para allá. Ahora, la migración se politiza, se criminaliza. ¿Qué son los grupos de personas moviéndose de un país a otro en ese estado de indigencia territorial? El éxodo. El territorio aparece como protección, como acogida, como amparo. Ser acogidas en un territorio. ¿Se puede estar sin territorio alguno? Aunque sea territorios imaginados, fantásticos o bien territorios espiritualizados, así, las moradas interiores. También ha habido migraciones que fueron producto de crímenes, como la diáspora africana en la era de la esclavitud, de las plantaciones, de la colonización. También ha habido destrucción de poblaciones en sus territorios, como la historia ligada a la invención de América. Y ha habido destrucción de territorios por las poblaciones humanas. Esa es justo la historia reciente de la humanidad enfrentada al cambio climático. El territorio es algo que se habita. Una habitación es un territorio, pero no todo habitar es digno. Esto que habitamos hoy, lo hacemos con dignidad, dándole su lugar a lo que hay. Ni siquiera saber en dónde estamos, cuál es este territorio y su historia. Qué aguas han corrido por aquí y qué lo habitaba. Un día se me metió esta imagen a la cabeza que no he podido colmar. Manhattan antes de Manhattan. ¿Qué había allí antes de ser el epítome de la urbanización? No miro nada en mi habitar, ni los árboles, ni las aves, ni los cielos, ni las piedras con las que está construido esto, ni son piedras, grava y cemento, tabiques. ¿Qué materialidad hay allí? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? ¿Y de dónde sale tantísima arena para seguir construyendo ciudades de edificios incontables? ¿De dónde sale toda esa materia? ¿Qué es lo que estamos derrullendo para erigir las edificaciones en las que habitamos? ¿Qué? No todo habitar es digno de cuidado y sobre todo, no todo habitar establece políticas del cuidado. El cuidado es esencial porque un territorio siempre es compartido. No hay territorios olipsistas, ni siquiera los de las moradas interiores. Un territorio establece vecindades y como en toda vecindad, los espacios se ocupan a ratos, están marcados por temporalidades. Más que propiedades, en los territorios hay ocupaciones casuales. Por más fija que se quiera una residencia, es sólo por un rato. Un territorio original y originario. ¿De dónde provengo? ¿Cuál es el territorio de mis ancestros? Es sólo una marca temporal que señala qué o quién está en tal lugar en qué momento, porque todo se desplaza y porque los territorios también son móviles, incluso si los pensamos gigantescamente como continentes o como el cosmos mismo. La idea de quietud la tenemos bien metida en esta imagen del mundo que habitamos. Las imágenes también se habitan y los mapas son dispositivos generadores de quietud. Ver el mapamundi con sus territorios como si fueran así y no de otro modo, como si siempre estuvieran allí, como si se pudieran abstraer del tiempo y del movimiento. Miro el mapa y todo está detenido, todo, porque lo que más se mueve a nuestros ojos no está allí. La atmósfera y sus cielos movientes, los mares con sus tempestades, los vientos, la rotación del planeta, la traslación del planeta, el sistema solar entero en agitación y movimiento y la vía láctea y todo y todo y todo. Qué difícil es pensar así, que mientras estoy aquí sentada, porque lo escribí sentada, quieta, esto se está moviendo, la luz allá afuera, no frente a mi pantalla, cambia. Se mueve el planeta, aunque yo no lo sienta, se mueve la tierra, se agita el universo, se mueve y yo sigo aquí quieta, con esta sensación de quietud, aunque todo en mi cabeza esté siempre agitadísimo, la serenidad es la quietud del espíritu, tan esforzada, tan afanosa de alcanzar. Contra el espíritu en inacayable borrasca interior, un mundo quieto. Las imágenes que hemos favorecido son las de la quietud, metafísica de la presencia, y en ese mapa quieto, casi inerte, puedo marcar un origen, puedo poner una tachuela roja y decir de aquí soy. Más, si todo se está moviendo, no puede haber más origen que los procesos. ¿En qué proceso vengo a ser lo que soy? ¿En qué procesos? Todo eso que tuvo que haber sucedido para que este momento acaezca, todo eso, así y no de otro modo. Pero el territorio, ¿no era acaso algo que se delimita, que se marca, que tiene cierta firmeza? Un territorio se establece de aquí a allá, a menos que sea solo tiempo, una duración, un instante. El instante de una vida, el tiempo de una generación, el tiempo de una especie, hasta que mute y se convierta en otra. Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, Homo heidelbergensis, ancestrías de millones de años y yo ni siquiera conocí a mi bisabuela. Seremos humanos por un rato y en ese rato habitaremos un territorio, muchos. ¿Desde dónde? ¿Cómo se habita un territorio? Los territorios son desplazamientos. Esta ave transita entre varios árboles, busca comida, agua, abrigo, va y viene. Hay que deshacerse del funcionalismo, que reproduce la razón instrumental en todo lo que comprende, porque el ave no es ninguna máquina cumpliendo funciones específicas para su supervivencia, buscar agua y comida y abrigo y alimentar a sus críos y construir un nido y defenderse y aparearse y la vida reducida a eso, al cumplimiento específico de funciones que giran en torno al eje del para qué. El ave también es simple, simplemente está y ya. ¿Y por qué hace esto y aquello y lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué? Si falta la meta y falta la respuesta al por qué, el ave simplemente está. ¿Y cómo la acompañamos en su estar? ¿Cómo habitamos junto con el ave? ¿Cabe el ave? ¿Cómo habitar un territorio? El ave va y viene, precisamente eso, un va y ven. El territorio es ese va y ven que ocurre en el tiempo, las huellas del ave en el cielo. El sedentarismo, sin embargo, nos hace pensar que el territorio es una propiedad, que hay que defender y poseer y en la que hay que acumular y proteger. El perro domesticado como animal de nuestro sedentarismo es un animal que guarda. El lobo, en cambio, solo conoce territorios como desplazamientos y por temporalidades. ¿Con quién? ¿Con qué se comparte un territorio? ¿Con quiénes hacemos vecindades? Un territorio es ese va y ven que se hace con otras. No tiene sentido la territorialidad más que como espacio compartido y cohabitado, habitaciones múltiples. ¿Tendría sentido buscar la ancestría de aquello con lo que hemos compartido el territorio? ¿Con qué hemos cohabitado? ¿Con quiénes? ¿Cuáles son los paisajes de antaño? ¿Los mundos circundantes? El punto en el mapa dice tampoco, no dice nada. ¿Y esos territorios, esas habitaciones múltiples, no forman acaso parte de mi ancestría? ¿Quiénes son los ancestros, los que han marchado antes, quienes pasaron delante de mí? La línea de los homínidos, eso también es una decisión arbitraria. La biología es una posibilidad entre otras. Hay que inventar un inicio para poder contar una historia. Ese inicio es una elección. El homínido como origen es una opción escogida. La filogenia es más larga. Lo que resulta hoy insostenible de la historia natural es la jerarquización en su orden. Porque la sucesión allí también significó primacía. Los minerales, después las plantas, después los animales, después el hombre, el pináculo. Lo que resulta hoy deseable de la historia natural es, por un lado, la observación pausada de lo que hay, con una calma y paciencia que casi no existen ya en el frenesí vertiginoso de la productividad inagotable del mundo actual en el que todo va tan rápido, tan rápido, más rápido. Lo que resulta hoy deseable de la historia natural es la comprensión plural y abarcante según la cual somos esto y aquello y esto otro también. Minerales y plantas y animales. Tener un alma vegetativa y apetitiva y racional, como decía Aristóteles. Después ya no, después ya no se es mineral, sino planta o animal o bacteria o protozoa o arquea o fungui o cromista, una disyunción excluyente. Entonces sí, en el reino animal la familia hominidae es nuestro origen y luego el género y luego la especie. La taxonomía es una posibilidad, un esquema clasificatorio, una cierta manera de nombrar lo que hay y darle sentido y darle un lugar. aunque hay más palabras que cosas. También podemos elegir otro punto para contar la historia, otro origen que no esté en medias res, porque lo mínido, insisto, no es ningún inicio, porque los territorios que hayan surcado quienes pasaron antes de mí en Europa, Asia, África, América u Oceanía, tampoco son ningún origen de nada, ciertamente no son un origen de mí. ¿Podría buscar en mi filogenia desde las esponjas marinas y trazar la trayectoria desde allí? ¿Qué territorios aparecerían entonces surcados? ¿Podría también contar la historia desde los conejos y los ratones que ancestralmente hubimos sido? La línea de ancestría podría entonces ser más larga, porque somos organismos eucariotas, ese es el dominio al que pertenecemos, del reino animal, eumetazoos, como los tenóforos, deuterostomados, porque embriológicamente el ano se forma antes que la boca, como las estrellas, los erizos y los pepinos de mar con quienes compartimos esta característica evolutiva, cordata, vertebrata, tetrápoda, mamalia, teria, como los marsupiales, euarcontoglires, mamíferos placentarios, como los ratones y los conejos, ablorrinos, un tipo simple de nariz que compartimos con los perros, por ejemplo, y claro, semiformes y catarrinos. ¿Por qué no trazamos los desplazamientos territoriales desde aquí? A mí me gustaría saber de dónde provengo en tanto organismo deuterostomado y dónde están mis ancestros estrellas de mar. A mí, ¿qué más me da que en un punto de la historia evolutiva alguien, una tribu, una manada, una población, haya tenido una trayectoria que le haya hecho pasar por Oriente Medio o por el norte de Europa o por los Andes o por el sureste de México? ¿O se verá entonces que esta idea de origen y ancestría genética es una mentira, una invención, un dispositivo biopolítico racializado que incide en un discurso pigmentocrático, racista, colonialista, que favorece la clasificación por fenotipos, que participa del gran capital? Pues hasta Jeff Bezos y Bill Gates invierten en la compañía californiana Illumina, que es la que hace la mayor parte de los chips para los algoritmos que realizan la secuenciación genética, de la cual depende el tipo de análisis al que fue sometida mi muestra de saliva en busca de polimorfismos que al ser comparados contra ciertas bases indicarían que en mi ancestría genética alguien, una tribu, una manada, una población, estuvo en un cierto territorio y que por tanto al final del día y después de todo esto pueda yo gritar con orgullo Eureka si vengo de Europa y seguir con eso abonando a la gran mentira ideológica que es el mestizaje en este país como principio identitario postrevolucionario que amén de homogeneizar todo lo indígena en una sola y única absurda categoría que sintetiza espacios, tiempos y culturas milenarias incide en la no menos absurda búsqueda de la identidad de lo mexicano a partir de un mestizaje que se quiso ver biológicamente primero en la hemoglobina méxico y después en el grupo sanguíneo llamado diego hasta que el inmegen instituto nacional de medicina genómica terminó hace unos años hablando falazmente de una identidad genética del mexicano o lo que es lo mismo la genética politizada geopolitizada nacionalizada se verá entonces eso sigamos por lo pronto desbordando el origen podríamos pensar el cuerpo propio como un territorio cuáles son sus trayectos traslados proveniencias procesos vaivenes vecindades dónde está el origen de este cuerpo en qué trayectos el origen se narrativiza porque hablar del origen material sin más es insensato un óvulo y un espermatozoide y luego la división celular el intercambio de material genético los cromosomas ser una bola sólida de células después un cuantum flotante de angustia pero eso después mucho después todo eso que se dice entre fecundación y desarrollo del embrión no tiene sentido sin la historia narrada de mi madre y mi padre sin la historia de mi nacimiento y el hospital y la incubadora y la torpeza de la medicina que sigue sin conocer afectos y las historias y los cuentos familiares y el pertenecer a una tradición a varias y el sentirse el saberse inserten un amasijo de tramas enredadísimas que no conducen a ningún lado que no tienen una sola verdad que producen identidades por vericuetos y de las que si crecemos lo suficiente en la comprensión de lo que hay tendremos que deshacernos la identidad narrativa inventa un origen lo produce inventa varios orígenes porque hay que darse muchos nacimientos y muchas muertes también porque hay que contar las historias tantas veces hasta que pierdan sentido hasta que se hagan agua y podamos volver a empezar porque cuando nos damos a la tarea de meditar largamente acerca de eso que somos en una investigación profunda pausada sin intención ningún origen permanece en su sitio no hay marca perena en la historia en el tiempo del calendario que permita situar así sin equívocos el momento en el que empezamos a ser a llegar a ser eso que todavía no somos no hay inicio hay trayecto hay viaje homo viator se hubo dicho antaño un viaje que no tiene destino un puro pasar una historicidad no lineal y siempre reversible presta a múltiples configuraciones y reinvenciones pero la historicidad no es un origen es una condición o qué sentido tiene explicarlo en términos celulares e incluso moleculares qué sentido hay en la invención del origen biológico la medicalización de los cuerpos porque la ancestría genética podría ser útil a la medicina diferenciada por poblaciones inmunología específica atendiendo las diferencias de los genomas un breve paréntesis una especie un virus una pandemia los modos de la pandemia la diferencia más tangible ha sido de clase y no de genética sin embargo otra vez las poblaciones y los polimorfismos cuántas estrategias y dispositivos hemos todavía de concebir para diferenciarnos cuántas diferencias de clase de género de etnia de religión de nacionalidad de lengua de educación de fenotipo y ahora de procedencia genética la invención de diferenciaciones no es neutra es política social cultural genera desigualdades hasta ahora inevitablemente no no se puede decir que el origen biológico no es cultural y que por tanto es políticamente neutro los territorios no son geopolíticos y áfrica no es lo mismo que américa hablar del origen material sin más es insensato el cuerpo los cuerpos se desplazan se desplazan personas o poblaciones familias grupos tribus manadas qué es lo que se desplaza y cómo se desplaza para que haya desplazamiento tiene que haber un inicio del movimiento es decir un sitio desde el que alguien o algo se desplaza o sea algo se mueve de sitio no basta con decir que algo se mueve de sitio sino que también hay que marcar una temporalidad a partir de cuándo los mapas de ancestría genética a qué temporalidad corresponden cuándo se hace el corte y cómo se establece que tal población con tales rasgos es la originaria de tal o cual lugar esto es cómo se establece esa diferencia entre poblaciones la trayectoria la pone áfrica la eva mitocondrial el adán cromosómico orígenes hay toda una metafísica de la presencia que insiste en el origen en el arjé en el principio y cómo se fraga se fragua después la invención de Europa como territorio de origen y no como trayecto porque en sentido estricto nadie tiene su origen en Europa nada tiene su origen en Europa ni siquiera Grecia si el punto cero del mapa fuera este momento entonces habría que señalar que la combinación particular de mi genoma pertenece a este territorio es originaria de este territorio si siempre nos hemos desplazado o hay algún humano en el lugar de origen para qué marcar los sitios algunos sitios en los que alguna vez hemos estado provenir de Europa de África de Oriente Medio de Asia de América de Oceanía solo quiere decir que en algún momento de la historia alguien una tribu una manada una población en el linaje genético estuvo allí tanto como ahora estoy yo aquí que podría insisto ser el punto cero del mapa si designáramos a los humanos existentes actuales como el punto cero del mapa de qué colores se pintaría sino americanas o afroeuropeas o el popurrí de quien sabe qué sospecho que los puntos ceros del mapa que traza estos supuestos orígenes son una pura arbitrariedad porque aquellos puntos tanto como los de ahora son un popurrí si lo viéramos a detalle cosa que no haremos porque ni soy bióloga ni genetista ni antropóloga que estudie poblaciones quizá nos daríamos cuenta de que los tipos que constituyen los estudios de caso son una decisión y como tal un marcaje y una selección por ejemplo el proyecto internacional HAPMAP para describir variaciones genéticas produce mapas de haplotipos secuenciando el genómeno de ciertas poblaciones así Nigeria pero Nigeria es una invención colonialista un territorio separado en un capricho una línea en un mapa que no es más que muestra de la soberbia colonial decidiendo la vida y el destino de millones Nigeria es una mezcla un mestizaje de religiones lenguas culturas poblaciones historias y también tragedias y masacres y limpiezas étnicas en Nigeria hay yorubas hausa igbo así como en México otra invención colonialista cuyo territorio actual es el resultado de invasiones imperialistas hay zapotecas mayas mijes el HAPMAP solo mapeó a los yorubas el mexicano Inmején dijo entonces que iba a mapear a las comunidades indígenas de acá porque no estaban incluidas en los aplotipos del HAPMAP y entonces a secuenciar el genoma de los zapotecos entre yorubas y zapotecos habría que inventar el origen como la invención de Morel una máquina que nos produzca realidades fantasmagóricas e inalcanzables habrá que hacer esta pregunta en sentido fuerte que es zapoteco que es yoruba que siguiendo los rastros rastros de nuestra afrodescendencia también hay yorubas en México pero ese es el producto de una diáspora del colonialismo de la esclavitud de la opresión y matanza de los pueblos de las plantaciones de los latifundistas de las haciendas de la concupiscencia europea de azúcar de la diezma de las poblaciones indígenas y de una inenarrable violencia sexual ¿a qué le van a decir mestizaje? sino a la historia de las violaciones de mujeres a manos de los señores blancos ¿a eso le van a llamar hoy mestizaje? sí el típico el de señor blanco e india el de señor blanco y africana lo que hay allí si se quiere hablar de origen es violación de mujeres es sometimiento de pueblos es explotación de la tierra a eso le van a llamar hoy mestizaje esa era la identidad mexicana postrevolucionaria tan alabada por la intelectualidad del siglo XX pero ni yorubas ni zapotecos son ningún origen más bien son fuerzas trayectos momentos y no alguna esencia recubierta hoy de variaciones genéticas porque además ¿qué es lo que se elige marcar cuando se hace un estudio genético que de lo que hay se convierte en dato que en variación la interpretación de lo que hay en tanto que dato entonces ¿dónde está el origen? ¿qué es lo originario? el origen se da en el tiempo aunque el verdadero y absoluto origen es también el inicio del tiempo y el inicio de todo este origen se da en un cierto tiempo y en este caso también en un cierto espacio mejor dicho en un territorio ¿qué territorios han sido humanamente habitados? ¿en qué épocas y por qué poblaciones? si hemos andado por todas partes si lo único que veo son trayectos e historias de esos trayectos habría que hacer el mapa de las fuerzas y los trayectos desbordando el origen biológicamente ¿qué distingue las poblaciones humanas? los polimorfismos las variaciones se traducen fenotípicamente pero tomar como marcador las diferencias aparenciales es tan arbitrario como tomar como marcador el tamaño de la barriga de los pies la capacidad para cantar armoniosamente o que te guste el mole si el 99.9% de mi genoma es idéntico al de cualquier otra persona ¿qué hay en el 0.1% donde se marca se mide se cuantifica e interpreta la variación? hay que decirlo con un susurro para que nadie sospeche del dispositivo la enfermedad la disposición a la enfermedad incluso cierta disposición a la melancolía y la posibilidad de la cura de la medicina ad hoc porque el baremo de nuestra moral a falta de otra cosa es hoy en gran medida el cuerpo medicalizado y porque el demonio aparece en nuestros días vestido de enfermedad rutas en vez de orígenes ¿cuáles rutas has transitado para llegar a ser lo que eres? ¿y cómo nos hacemos cargo de nuestra propia historia y de todas las violencias que están allí silenciadas? ¿no tendría más sentido tratar de hacernos cargo de las violencias de nuestros orígenes que está rastreando territorios de proveniencia? territorios que son rutas las haciendas los latifundios lesijes bastardes ¿cuáles son nuestras historias? a mí lo que me hizo pensar en todo eso fue la novela Balun Canan de Rosario Castellanos y haber recientemente encontrado en una muy tropical región de Veracruz los restos de lo que hubo sido la hacienda de mi familia antes de la revolución ningún sitio es un origen ninguna historia es toda la verdad gracias aplausos 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 granja Gracias por ver el video.